de la otra, de la otra esta lucha chiquillos para todos los que están ahí atrás que nos ven vamos a ver si es chiquillos de vuelta arriba chiquillos que pueden para los flores ya un poquito de radio estoy ready, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿ustedes están ready? ¿ustedes están ready? ya entonces esta, nos vamos a perrear con respeto nos vamos a perrear con respeto, ¡carre de Chile! ¡vamos! ahora si fuimos eso es lo que pensé si te deja llevar no me hago responsable si tu corazón no puede recuperar fue el bien, yo sé el mal y no se lo acostumbraron nunca me enseñaron a amar no te enamores de mí no, no, no no te enamores de mí no, no, no tu corazón puedo partir no, no, no no, no no te enamores de mí no, no, no no, no no, no no soy de esa quiero que al fin de semana no vaya el salir la que te camincheas si te acercas a mí me encantas a pensar y le traeré pa' ti dime si son mi cadera que te ilusionan porque yo sé que no perdonas no, no no, no no, no no, no 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 No, no, no Mi cuerpo es un arte Una de las cosas como la Mona Lisa Y me vino sube la puerta cada brisa ¿Escuchas tu pare? No hay que mi pego de esta No te lo voy a regalar no mareas No te hiciste vista La unica con cara eres un brisa Sin querer aunque hagas De los fondos de la brisa Oye, ¿cómo dice? La que puede, puede y yo puedo Ven y si me entero Aprovechalo Todo es discreto No creo en te espero En este caso no eres tú Soy yo No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Mi estás dejando Mi tastes de maquinal Trabalha ¡Gracias! ¡Gracias!